Y ahí la pachanga se mezclan en la jaula, con la llegada de invitados de primera, la bella Nur Cabalco, su esposo el productor Juan Osorio y su nuevo bebé. Pero fue ruidosas, Dios mío, si siempre cerramos la puerta. Y las situaciones comprometedoras. ¿Se murió? ¿Se murió? Señor, vamos a vestir a la Superman, la tiramos por la ventana y decimos que no voló. Pose a puerta cerrada en la jaula, este domingo a las 8.37.30. La próxima semana, Telefutura te trae, en Cine de las Estrellas. Acción explosiva en San Francisco, contra la delincuencia que está fuera de control. Llega, Cops, patrulla especial, y además, robaron a la mafia. Y ahora, la mafia los quiere muertos. La justicia tiene su presa, en las noches de Cine de las Estrellas. La próxima semana, por tu canal local de Telefutura, la cadena hermana de Univision. El plomo es un enemigo invisible, que puede causar retraso mental en los niños. Se encuentra en el polvo que se desprende de la pintura, en el barniz de utensilios de cerámica o barro, y en algunos remedios caseros. Pero la prueba del plomo no es parte del examen de rutina. Por eso es tan importante hablar con su doctor y pedir la prueba del plomo para sus hijos. Pida la prueba del plomo. Hágalo por la salud de su familia. El Departamento de Inmigración pone las cosas más difíciles para muchos trabajadores extranjeros en el país. ¿Se interesa por qué? Los Tigres del Norte nos invitan a su nueva casa. Dicen que es tan grande como Las Vegas. ¡Ay, ay, ay! Nosotros tenemos la primicia. Bueno, el mes que la pareja escoge para casarse, Fernando, marca el destino de su vida matrimonial. Les diremos qué le espera a usted en su relación. Y la dieta de este salvadoreño incluye 250 chiles al día y ni una lagrimita suelta. ¡Ay! En Marta Susana... No creo en los shows donde la gente se enfrenta y se golpea. Pero este lunes hay cosas que nadie puede controlar. Borracha, bro. Un Marta Susana a golpe limpio a la 10 de de centro. Ella está dispuesta a sacrificar la relación con su novio por su amor al boxeo. Pero este lunes, ella podría perderlo todo. Aquí no hay lugar para ti, muchacha. Este lunes en Mujer, casos de la vida real. Al a las 11 de la mañana, 10 centro. Este domingo, regresa a Univisión Futboliga Mexicana en vivo. Uno tras otro, tus equipos favoritos llegan con un choque de titanes buscando el triunfo con sus máximas estrellas. El Cabrito Jesús Arellano, Cuauhtémoc Blanco, José Cardoso, Osvaldo Sánchez y otros grandes futbolistas, traen la acción y la emoción en el gran regreso de Futboliga Mexicana. Este domingo en vivo a la 1 de este 12 centro 10 pacífico. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!